Hola, aquí Danz3Ace en un nuevo video de Stout Memory de Frag en Español aquí en este video les comparto pasando esta misión de Out Out War del Defensive War, como que el modo mas dificil, la segunda etapa esto hay que pasarlo en equipo porque esta muy duro y no solo en equipo sino que hay que hacer una estrategia porque la verdad que esta dificil, meten a un esbirro adicional y nos termina de jorobar toda la estrategia, toda la fiesta ahí yo estoy utilizando estos tres Euyo ya que ellos, como les habia dicho tienen mas defensa, ya que son de tipo azul el Euyo Board Genius se puede llenar automática, bueno, después de ejecutar el tercer especial así que eso podemos aprovecharlo para sacar ventaja fuera bueno jugar en gremio y hacer una estrategia por lo menos si es importante matar al primero rápido, hay que matarlo de una vez de ahí hay uno que sale por el camino, ese se muere bastante rápido y de ahí matar al que se llena porque el que se llena, mas que llena al otro, llena un montón entonces esta el otro que esta por ahí tirando como un ataque diagonal, ese quita bastante pero si utilizan como les digo las tres armaduras azules pueden resistir los ataques rojos, los ataques de fuego rojo lo pueden resistir con mas facilidad aquí les comparto el video y bueno espero que les sea de provecho y bueno a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, eso sería todo. Nos vemos próximamente en otro video de Sound Memory de Frag en español. Hasta luego.